Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas, quiero desearles a todos un feliz año nuevo, pleno de bendiciones en abundancia y deseando que todos nuestros sueños se hagan realidad en este nuevo capítulo de nuestras vidas. En el 2020 seguiremos fortaleciendo esta imparable fuerza política que se ha convertido en la ilusión de la República Dominicana, creciendo cada día más de la mano de Dios y del pueblo. Convencidos de que nuestra victoria electoral en este año nos concederá la oportunidad de devolverle la esperanza a todos nuestros jóvenes, demostrándoles que sí es posible tener un mejor presente y futuro personal, profesional y laboral. La esperanza a nuestros adultos mayores de que sí es posible tener una vejez digna con una pensión que compense todos los años de trabajo y sacrificio y que les pueda garantizar un sistema de salud de calidad. La esperanza de que podremos restaurar la patria devolviéndole su soberanía, controlando el desenfreno migratorio, impulsando la dominicanidad y erradicando todo riesgo de perder nuestra independencia. La esperanza de que podremos transformar el sistema gubernamental que ha imperado por décadas para establecer una verdadera democracia, donde el pueblo lleve la voz cantante y puede elegir al Procurador General de la República, el presidente de la Cámara de Cuentas y los jueces de cada demarcación, sometiéndolos al escrutinio de la población, para así poder combatir exitosamente el flagelo de la corrupción que ha permeado en la mayoría de nuestras instituciones públicas y privadas. La esperanza de que podremos aspirar a mejores condiciones de vida, donde todos los dominicanos gocen de grandes posibilidades, de igualdad de condiciones, de trabajo digno, de educación y salud, un país como el que todos merecemos. Este 2020 es el año que haremos posible el encarcelamiento de todos los corruptos para que le devuelvan al pueblo todo lo que le han robado a las arcas del Estado inmisericordemente, sin importar la miseria a la que han sometido a nuestro pueblo. Este 2020 con mano dura vamos a combatir la delincuencia, para poder salir a las calles sin temor a que nos arrebaten la vida solo por robarnos un celular o dinero, producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Vamos a combatir los feminicidios y todos los males de nuestro entorno. Este 2020 vamos a luchar para alcanzar una economía transformada y dinamizada, donde todos podamos disfrutar de los derechos que nuestra constitución nos garantiza, impulsando el bienestar del colectivo dominicano para lograr una república dominicana resplandeciente. Este 2020 lo declaramos el año de la restauración de nuestra república dominicana, ceñidos siempre en los principios esenciales de nuestra nación. Dios, patria y libertad. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana. ¡Gracias!